Todos ellos tienen que ser conscientes de que se tienen que jugar todos los partidos a una máxima intensidad. Y no por momentos, sí, por momentos. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca Orestes. Considerando lo que comenta, pero hablando nada más del resultado, ¿se siente que fue justo o que fue injusto? ¿Y si se va contento o no con él? Sí, bueno, el empate al final de cuentas no es malo. O sea, el punto sumas, y eso siempre va a ser bueno sumar, de qué ha sido justo o no justo, pues no sé, ellos tuvieron su oportunidad, las metieron, nosotros tuvimos las nuestras y las metimos. Entonces, reviene bien al equipo dentro de toda esa reacción de venir a Barbi y empatar, para ver si esto nos mantiene o nos despierta para el siguiente partido. ¿Qué pesa más en el partido? ¿La forma en cómo fue San Luis o por el hecho de que durante la mayoría del partido estuvieron en superioridad numérica? Pues, yo creo que no jugamos bien y no supimos aprovechar la superioridad numérica. Fueron las dos cosas, ¿no? Creo que no tuvimos la pelota, no les hicimos el desgaste que debería de ser, no cuidamos la pelota, no generamos jugadas hacia el frente. Fue un partido muy tranquilo para Monterrey, sobre todo la primera parte. Ya después, cuando el equipo tuvo más movilidad y un poquito más de llegada, ya les empezó a costar trabajo y ellos tampoco aguantaron el ritmo que pudiéramos haber hecho desde un principio. ¿El mundo tiene una pregunta? ¿No? Bueno, claro. Sí, buenas noches. Sí, oye, sí. Ok. Sí, buenas noches, profesor Jesús Carvajal del Periódico El Norte. ¿Qué mensaje tendría usted para Mohamed, que es un colega y además un amigo, que por esta situación, ¿qué está pasando? Que va a haber tenido el último lugar después de haber ganado un campeonato. Sí, bueno, pues a mí y a toda la gente del medio sabemos que es un técnico muy capaz. Lo demostró ahora cuando recién hace unos meses se vuelve a incorporar y lo que consiguió no es nada fácil, nada sencillo. Él sabe perfectamente de su capacidad y por momentos seguramente no la está pasando bien, pero pues así pasa a veces, las cosas no se dan como uno quisiera, pero es una persona que por su calidad humana, por su calidad de entrenador, seguramente van a darle vuelta a la situación. Tiene un gran plantel, un gran estadio. No veo por qué no en cualquier momento le den vuelta. Gracias.